¡Hola Chusy! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, noticias buenas, como estamos en cuarentena por la vaca o la ventana abierta porque sé que no va a haber gente que haga bulla y por lo menos voy a estar un poquito fresquito porque ya está comenzando a salir el sol y madre mía el calor que está dando. Pues bueno, me doy el intro para comenzar este video. Bienvenidos a Ingress Agent. Puedes ir alrededor del portal de Alun 360, bueno 360 no, porque sería general sobre el sitio, pero digamos que puedes rodear el portal sin ningún tipo de problema. A lo cual salieron muchas dudas porque hay murales en los cuales como son una pared que están dentro de un edificio o al costado de dos edificios no le puedes dar toda la vuelta. Había muchas dudas de si esto iba a ser viable o no, sin embargo, a ver, vamos a tocar este tema primerito porque si no después me olvido. Puedes escanearlo de todas maneras, no hay ningún problema, ya, lo puedes escanear de cualquier manera. Puedes ir, das un 180 y vuelves en el 180, no hay ningún problema, lo puedes escanear o no. Si lo aceptan o no, no sabemos. En mi caso yo no he recibido ninguno que me diga escaneado un mural y me lo han aceptado. No lo sé, repito, no lo sé, no tenemos evidencia, pero suponemos que sí porque hay casos en que no puedes escanear alrededor de todo el portal. Pero bueno, el siguiente video que vamos a ver llega gracias a la gente de Vidicon que nos ha proporcionado el metraje y por favor vamos a verlos todos juntos. All right, I am at this DuPont Circle Portal. Let's see what I can do. I click on the portal picture. I click on the three dots. I click on scan portal. Okay, we are developing a new augmented reality technology and would like to enlist your help. I am going to say okay. Aquí están en inglés, pues no se preocupen porque vamos a comentarlo poco a poco. Por ejemplo, aquí la gente estaba parada en un portal, que es una fuente, si mal no me equivoco, y entra a lo que es el portal en sí. Y le da, le da, le da a la foto del portal, donde por fin puede ver la opción de menú o de opciones que son ese botoncito de tres puntitos. Acá puedes ver todas estas opciones que las puedes, según tu conveniencia, las vas a seleccionar o no, pero acá nos importa el escaneo de portales, así que le damos a portal escaneo. ¿Qué sigue? Pues simplemente nos da la bienvenida y nos mete un poquito en el logro. Ese como que, ese engaño, ese gancho que usa para que nosotros nos metamos diciéndonos. Bienvenido, estamos desarrollando una nueva tecnología de realidad aumentada y nos gustaría tener tu ayuda. ¿Estás dispuesto a cargar este escaneo de portales para ayudar en nuestra investigación? Si eliges continuar, pues tendremos que actualizar tus opciones para que puedas hacerlo sin ningún problema. Entonces lo que yo le hice, le da ok, ok, todo bien. ¡Vamos a probar esto! ¡Está disponible! ¡Puedo optar en el menú de settings. Ok. ¡Scanar el portal por mantenerlo dentro del frame! ¡Solvamente cambie por el portal si es posible! ¡Pero no escanear dentro de las habitaciones privadas o de los lugares públicos inaccesibles! Ok. Ocurre casi lo mismo que pasó con la nominación de portales, con esto de hacer las propuestas. Entonces da una pequeña infografía diciéndonos que para hacer esto de los escaneos tenemos que movernos alrededor de una forma tranquila, despacio en lo posible y que por favor evitemos hacerlo en residencias privadas o donde la localización no sea de acceso público. Siempre hay que tener un cuidadito y hay que especificar porque siempre hay unas personas que después se hacen unas cosas, Dios mío. Hay algunas personas aquí, pero no vamos a tener mucho opción porque esto es un lugar muy público. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar posiblemente con la mayoría de las personas donde lastimosamente, bueno, lastimosamente no, es algo que ocurre quieras o no porque los puntos de interés de irles son lugares públicos o donde son atrevidos muchas personas como en este caso la fuente donde ella está y actualmente cuando ella está haciendo este video hay personas alrededor y no tiene de otra, puedes hacer el escaneo con las personas ahí, ¿qué más se puede hacer? Creo que tengo que acceder el botón de grabación. Ahora que lo estoy viendo de nuevo como que te comienzas a pensar, ¿no? Que también una señora ahí y tú piensas, ¿pero esta señora qué es que hace jugando en una fuente donde no hay agua? ¿Es que no ha tenido infancia o qué tiene? Y después vemos, después vemos que se encuentra con el hijo que estaba en la fuente, pero yo no he visto al hijo paseándose por todos lados y ella lo está apareciendo aquí. Algunas personas de verdad necesitamos un poquito de infancia. Es una especial ahora con 40 ahora que no podemos ir a ningún lado. Ok, bueno, pues parece que es como lo que sería como lo que podría ir. Y ahora está encogando la portal scan. que es cuando ya acabo de hacer los frames del escaneo de portal y frame por frame se van y juntando para poder lograr lo que es el escaneo completo como cualquier nueva aplicación siempre da un bueno opción o cualquier mecánica nueva siempre va a haber algunos errores como por ejemplo que llegó al 100% y se demora un poco en pasar a la siguiente pantalla pues son cosas que suceden cosas que no cuando tienes una vista previa de todo lo que has hecho y tienes dos opciones tienes como para cargarlo ahora o para cargarlo más tarde supuestamente me han dicho que esto se va a ir acumulando y cuando tengas una red wifi se sube todo a la vez porque nadie me ha dicho que puedes seleccionar cuál subir o cuál no así que esos son pero ojo con este dato acá estamos viendo que le ha cargado un escaneo portales de 197 megabytes son casi 200 megas que van a tener por lo que todo el mundo para al parecer bueno en dentro de mi opinión va a seleccionar el cargarlo después una red wifi y cargamos todo de ok ok i'm gonna hit upload now i'm ok with that i have a unlimited data plan submission fail please try again let's try this one more time submission fail please try again ahora parece como esas páginas troles no cuando seleccionas algo y te preguntas usted está seguro de la opción que ha seleccionado si de verdad está seguro que es la opción que ha seleccionado si por favor diga que usted no es un robot no soy un robot está seguro de la opción que ha seleccionado si esto te pones a pensar mucho pero mejor lo cargó más tarde cargarlo más tarde está seguro que quiere cambiar su opción que la concha es mal por time de charme dale vamos 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 la cuarta la vencida tío la cuarta en la ojo que no sabemos cómo es que la aplicación calcula más o menos cuánto va a pesar lo que estás haciendo porque acá en el siguiente vídeo vamos a ver otro ejemplo distinto y veamos la diferencia porque es una gran diferencia del espacio que ocuparía o bueno del que lo que pesa en sí el escaneado del portal me encanta la emoción con lo que celebran escucha escucha no escucha no escucha esa felicidad está más de nueve mil pero bueno acá tenemos una gran diferencia por ejemplo en el monumento que yo lo he hecho la gente hiciera que nos proporciona este vídeo se da toda la vuelta monumento y el momento de cargar el escaneo le pesa un total de 88 megas nada más nada menos casi casi 90 megas ni siquiera 100 casi 90 megas mientras que al el primer vídeo que hemos visto son casi casi 200 megas así que no sabemos más o menos cómo varía lo que sí me doy cuenta es que para decir no fueron 170 frames para que para videicon fueron 168 frames pero más dos más dos menos nosotros que haya una gran diferencia como para meterle 100 megas más no y otro decir ya han visto los vídeos ya podemos comentar un poquito porque algo que para la mayoría de personas no le ha parecido mucho es digamos la simplicidad de toda esta mecánica puesto con todos los efectos que tiene por lo menos al momento de cargar podían ser unas lucecitas moviendo esos engañándonos porque estaban creando la figura de lo que sería el escaneo de portales y porque lo decimos porque brian otra vez brian hijo mío cuánto siempre nos haces esto brian pero cuando el escaneo de portales nos metió con este gif esta imagen que supuestamente era lo que nosotros estábamos creando al momento de escanear todo el portal la que no resulta que a las finales es simplemente como abrir la cámara darle al botón de lavar vídeo y pasear alrededor y que al parecer inglés le mete una foto cada movimiento que tú hagas y así sale el uso y papá papá que esperábamos que esto se pueda mejorar posiblemente de una forma visual en un futuro simplemente para engañar a nosotros no se gusta que nos engañen o sea de verdad a nosotros no se gusta que nos engañen y si no me crees mira estamos haciendo el trabajo de operar por una pinche medalla que no nos hace nada pero nosotros nos gusta la medalla nosotros sentimos que estamos siendo recompensados por hacer un trabajo que deberían hacer ustedes o sea a nosotros nos gusta que nos engañen ya no se estás engañando con la medalla pero méteme un visual algo que sea chévere para algo algo que haga la que va acá lo que estamos haciendo no porque cuando yo estoy en opr le meto a prueba y aparece el portal el índice y digo ese lo acepto yo ese portal yo lo acepto yo lo acepto me engaño engañame engañame por lo menos encargando porque se demora bastante ya vieron que vidico le metió un por cuatro velocidad y shira no le metió un no lo editó simplemente le dejó ahí que pasara creo que fueron casi 40 segundos más o menos y señores por lo menos en esa pantalla de cara de engaño que se muevan las lucecitas haciendo parecer qué forma la figura puede ser una figura random una figura genérica no nos importa porque sé que no me vas a formar la figura completa pero engañame engañame si me engañas así yo estoy feliz al menos digo la tecnología de prime spray estoy simple spray esto no es real de esto engañame por favor no estaría mal dicho todo esto déjame abajo en los comentarios qué te parece el escaneo de portales cuando crees que se esté liberando más o menos al resto del mundo porque esto va a ser igual que las nominaciones de poco a poco va a ir siendo hasta llegar posiblemente a nivel mundial así que yo me despido no olviden exploren estamos en cuarentena revisen el com revisen el intel si ven un volador denuncien lo y nos vemos en otra gente chao no 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 no